En esta expo vimos muchos niños alegres, muchos niños que aprendieron bastante. Estamos viendo con ojos muy positivos el futuro que tiene First Lego League Junior en México. Gracias a las alianzas entre Fundación Lego, Fundación Robotics y First, cada vez podemos llegar a más niños en este festival. Este año participaron alrededor de 330 niños y esperamos que el año que entra y cada vez participen más niños de más estados y más lugares de la República. Fue un día lleno de emoción, fue increíble ver a los niños con sus padres, realmente demostrando todo lo que han aprendido durante estos cuatro meses. Los niños estaban muy contentos compartiendo con nosotros qué era lo que habían logrado en su proyecto y cómo funcionaba cada uno de los procesos del agua, que fue el tema que tuvimos en esta sesión. Son experiencias que ayudan a empoderar a los niños a tener seguridad de sí mismos, aprecian sus fortalezas. Lo que más me gustó fue que trabajábamos en equipo y jugábamos. Ella ha disfrutado y de hecho le llama la atención y me dice, mamá, quiero seguir construyendo más cosas, quiero seguir aprendiendo un poquito más. Somos ganadores y también campeones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!